bueno estamos santos más va a empezar el jueguito el fogueo en lo que me pero versus el equipo nuevo de villarpa con refuerzo bola al aire el gigantón no me lo quiere pero también con la bola al centro la corta vista el centro nuevo del equipo de chivo no orden la 1 a alguien en la penetración al flaco afuera a guardemar tiró un chuletón canastazo falla por poco compré el tablero doble el aro con todo y tabla sami a vi a jaime la tiene vivir el viejo número 30 la corta a la botón orden ahora sacarlo quiere pero jaimito al tirador número 30 le gusta le gusta a sami jaimito el a1 organizando a bibl y que le gusta la funda va de 3 se queda corto al de con el rebote en la penetración uno contra uno contra jaimito se para al flaco contra el cristal apuntan eso no es cristal eso es una tola jaimito con sus tenis del avispón verde el 30 que le gusta de 3 vaya víctor con el rebote buscando la prestación el auto como siempre hace lo mismo no falla a bibl y contra el cristal debajo del paro falla sami con el rebote el más pequeño al gran durón alex ya está jaimito ya está molesto a sacar abajo biblio a jaimito que le gusta tirar un solo de 3 se quedó cortito el rebote de yalva la tiene albin visto con el rebote albin no olvides ha visto a elbin penetración doble paso contra cristal falla bibl y en los cielos un rebote tumbó un poco doble paso jaimito ahí está canasto la cara enorme buena biblia en la cara de norber no le galea le tumbaron medio pelo el más chiquito te tumbó el pelo en la tierra guardemar el poder deluxe a norber buscando a quien pasar ha visto el que le gusta tirar de esa área vaya alex con el rebote a jaimito al asam y la penetración a biblia a jaimito que está solo penetración doble paso abajo a sami afuera biblia la tiene biblia de 3 apunta ganas ganas taso poderoso 5 a 2 ahí está el flaco le gusta la funda tiró muy duro víctor con el rebote no alguien tuvo falta de biblia falta personal de biblia número 7 luego se saca al lado de la segunda la segunda colectiva jugó además el saque ahí está en orden a albin en la penetración doble paso no sé qué pasó ahí pero vamos a dejarlo ahí está vuelve mal que va detrás en la cara de jaime vaya visto con el rebote con la azul abajo el flaco a albin en la penetración contra el cristal falla el flaco con el rebote nuevamente es falta de biblia también le dieron un palo a biblia accidentes me dieron duro le dieron en la cadera de echarse bengue este juego pisado por bengue yo soy ben y tu eres gay al tiro libre número 40 de villalba suelta el balón se queda corto a sacar lo que le perro de mayagüey a biblia que le gusta a sanera vez de la san y penetración lo que le pasó a jaimito a vivir solo de tren no a jaimito que le gusta hay un pacotas un millón en el tablero alante vaya no que no rebote doble paso grande voy a ellos ya tengo que no no te pique de la sangre la mitad más rápido que la más rápido que la peste a mí desde mayagüe canasta la cara de guardemar guardemar golpó con la bota 7 que no ve por el juego a mí con la mano ahí va a mi sesenta y pico tiene a jaimito solo debajo del paro fácil hay tiempo a mi sesenta y pico